Chaguinha, primeros meses con la camiseta de Movistar Inter, ¿qué tal estás en tu nueva casa? Hola, buenos días. La verdad es que es un sueño, ¿no? Tornar realidad. Estoy muy contento de estar aquí con este grupo maravilloso y contando los días ya para empezar la Liga, ¿no? Para jugar los tres puntos valientes con esta camiseta. Antes de ese inicio de Liga, habéis hecho una gran pretemporada, como todo el equipo, y la adaptación por tu parte está siendo fantástica, ¿verdad? Sí, la verdad fue una pretemporada muy larga, ¿no? Dos meses de pretemporada y estoy me adaptando muy bien. Creo que, en verdad, estoy adaptado ya a la forma que la equipo juega y estoy muy ilusionado aquí en PESC La Liga. ¿Cómo ves a tus nuevos compañeros? ¿Cómo te han recibido? ¿Qué te han dicho? La verdad es que me han recibido todos muy bien, ¿no? Y los nuevos también, los brasileños, Lucão, que ya conocía, Terry también. Y jugar contra y, la verdad, que me he recibido muy bien y estoy adaptado y feliz. Feliz, adaptado y mañana comienza la Liga en Zaragoza. ¿Qué esperáis de este debut en competición oficial? En nuestra Liga siempre jugar fuera de casa siempre es muy difícil, ¿no? Ellos tenemos una equipe muy competitiva, muy buena, muy fuerte en casa, en su casa. Y nosotros estamos preparados para jugar este partido. Sabemos que tenemos que llegar y ir por nuestro ritmo, ¿no? Si no, no sacamos los tres puntos. Y el objetivo principal es sacar los tres puntos. Estamos preparados y creo que vamos a hacer un gran partido. El objetivo son los tres puntos y para ello estáis afrontando una semana dura de entrenamientos. ¿Qué os dice Alberto de cara al partido de mañana? Porque tenemos que competir todos los balones, ¿no? Que tenemos que ir por nuestra identidad y que estamos haciendo ya estos dos meses de pré-temporada. Y creo que vamos a llegar ahí y hacer lo que está pidiendo Riquet. Bueno, ya la última, Chagui, como bien dices, empezar la temporada con una victoria es lo que quiere, ¿no? Sí, la verdad, es nuestro objetivo principal, ¿no? Sacar los tres puntos todos los partidos. Sabemos que jugar con nuestra camiseta tenemos que ganar todos los partidos. Entonces, estamos preparados para hacer eso. Gracias.